¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tengo un huevo sorpresa de la bestia de la película La Bella y la Bestia. Y aquí tenemos a la hermosa protagonista de la película. A ella le encanta leer. Sí, Bella puede pasar todo el día leyendo libros. ¡Oh, qué bonito abrazo! Gusto en conocerlos. Esta muñeca de la Bella tiene el cabello más rojizo que de costumbre. Y el moño lo lleva más alto de lo normal. Cuando hice este video, la película está recién estrenada. ¡Mira! Tiene una tela brillante y transparente que hace que el vestido se vea de ensueño. Me puse este vestido para bailar. Un paso para acá. Un paso para allá. Chip, ¿a dónde vas? ¡Qué tacita tan traviesa! Algunos de los objetos del castillo en realidad son personas. ¿Sabías? ¡Qué bonitos ojos, Bella! Gracias. Recuerda siempre ver más allá de las apariencias. ¡Buen consejo, Bella! Porque justo parece que este es un huevo decorativo, pero adentro tiene muchas sorpresas. Esta expresión de la bestia es muy imponente. Ya le quité sus orejas. ¡Uy! Parece que los cuernos caen por su propio peso. Son tan filosos como los de un toro. Espero que nunca los haya usado para hacer daño. La bestia en realidad era un príncipe muy guapo. Pero en su interior no había mucha belleza. Es interesante que se haya tenido que hacer feo para descubrir su belleza interior. Ok, hay que quitarle su barba. Además de la película que acaba de salir, se hizo otra de dibujos animados en 1991. Aquí tenemos el flequillo de la bestia. ¡Uy! Así parece un búho. ¿Alguien sabe por qué la Bella llegó al castillo de la bestia? Ok, hay que quitarle sus enormes cejas. Para los que ya vieron las dos películas, ¿cuál les gusta más? ¿La antigua o la nueva? Yo creo que sus ojos azules son lo único que conserva de su antigua apariencia. ¡Muy bien! Ya acabamos con la bestia. Ahora sí podemos quitar la plastilina azul para descubrir las sorpresas de adentro. ¡Aquí vamos! ¡Cuántas sorpresas veo por aquí! ¡Ya quiero abrirlas todas! ¡Muy bien! Empecemos con una figurita de la bestia. ¡Uy! En esta figurita se ve mucho más contento. ¡Sí! ¡Es que hoy voy a bailar con la bella! ¡Mira el listón azul atando su trenza! ¡Y vaya colmillos más filosos! Parece que está haciendo una reverencia. ¿Me permite, señorita? Hola. ¿Por qué me buscabas? ¿Bailamos? ¡Claro! ¡Gracias, bella! ¡Sí, encantada! ¡Me despido! ¡De lujo! ¡Vamos abriendo una bolsa sorpresa de Monster High Minis! ¡Y aquí vienen las diferentes muñecas que nos pueden salir! ¡Uh! Creo que esta no es ningún personaje de Monster High. ¡Pero es un personaje deportivo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí arriba en mi cabello tengo una bola de voleibol! ¡Su cabello morado le llega hasta los pies! ¡Me voy que ya va a empezar el partido! ¡Chao! ¡Momento de abrir una caja sorpresa de Funko de Barbie! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Qué look tan especial tiene esta Barbie! ¡Sí! Esto estuvo de moda hace muchos años. ¡Qué lindas sus arracadas! ¡Gracias! ¡Algunas Barbies de 1962 traían este outfit! ¡Así es! ¡Cuántas sorpresas hoy! ¡Hay que abrir la bolsa de Disney Princess! A ver si nos sale la bella... ¡Mmm! Por los colores veo que no. Este cabello me resulta conocido. ¡Sí! ¡Es Cenicienta! ¡Así es! Este vestido se lo hizo su hada madrina. ¡Mira qué bonito es su peinado! ¡Oh, oh! Creo que ya son las doce. ¡Más me vale irme! ¡Chao! ¡Que llegues pronto! ¡Momento de abrir una bolsa de llaveros de Disney! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que nos salió un antifan del brócoli! ¡Brócoli! ¿Acaso eso sirve para comerse? ¡Suficiente! ¡Tuve un día bastante desagradable! Bueno, creo que no es fácil satisfacer a desagrado. ¡No! ¡Por eso me voy! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Que te sea leve! Bien, vamos a abrir un frasco de Shopkins temporada 6. ¡Esto es el Club del Chef! ¡Mmm! ¡Un paquete de rebanadas de queso! ¡Vienen varias! ¡Y mi flequillo es de una rebanada! ¡Yummy! ¡Un plato hondo con fideos! ¡Mmm! ¡Si pudiera sacar esta cuchara, me los comería todos! ¡Tengo el flequillo como Elvis Presley! ¡Elvis! ¡Sí! ¡Vamos ahora con una caja de Hello Kitty de Funko! ¡A ver qué look trae! ¡Guau! ¡Qué original! ¡Sí! ¡Vengo desde Oaxaca! ¡Ya veo! ¡Hello Kitty trae el disfraz típico del Día de Muertos! ¡Uy! ¡Puede que esté asustada porque desapareció lo que dejó en la mesa! ¡Sí! ¡Deje calaveritas y rancheritos de comida! ¡Mmm! ¡Yo no fui! ¡Y más vieja que el Día de Muertos es esta Jug Bar de Grocery Gang! ¡Qué podrida sorpresa nos espera! ¡Uy! ¡Un hombre de jengibre del siglo pasado! ¡Así es! Además de quemado, su ojo parece un huevo estrellado. ¡Sí! ¡No veo muy bien qué digamos! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Una podridísima salsa tabasco! ¡Sí! ¡Tiene fuego de todo lo que pica! ¡Y por estar tan vieja seguro quema! ¡Por piedad! ¿Me das un vasito de agua? ¡Mi lengua quema! Creo que el hombre de jengibre no puede solucionar su problema. ¡Súper! Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. ¡Nos vemos hasta la próxima!